Y están los vecinos reclamando. Lelu, ¿cómo te va? Muy bien, hola, buenas tardes mujeres. Sí, les cuento que estamos en una zona residencial de Ramos Mejía, justo en la heladería Bianca, donde lamentablemente perdió la vida el cabo Diego Dillácomo, en manos de los delincuentes. Les quiero contar qué pasó, qué estaba pasando antes en esta heladería, antes que los delincuentes llegaran. Primero, acá, en este lugar de la vereda, donde ahora están esperando los vecinos, que vamos a estar hablando en un segundo, había una pareja de clientes que estaban tomando un café. Ellos eran los dueños de una moto costosa que estaba en la vereda. Ellos estaban muy atentos cuidando la moto y pidieron este Volkswagen dar vueltas varias veces. Después, Diego estaba también tomando un café dentro de la heladería con una amiga. Esa amiga era la hija del dueño. ¿Qué ocurre? Luego los delincuentes frenan ahí, en el Volkswagen azul, se acercan por acá. Hay dos de los delincuentes, eran cuatro, se estima que eran cuatro. Dos de los delincuentes encaran la mesa que estaba acá de los clientes para robarles a ellos. Y otros dos entran. En ese momento, Diego, que es policía, pero estaba de civil, estaba en su franco, se da cuenta de esta situación y da la voz de alto. Y ahí, en ese momento, empieza la balacera, donde él sale corriendo por acá, recibe los impactos de bala y cae al suelo. Es impresionante. Es impresionante porque en la otra... Están los charcos de sangre. Están los charcos de sangre. Es la otra inseguridad. O sea, en ese barrio han matado muchos vecinos. Y decimos ahora, los que nos tienen que cuidar también están siendo víctimas de esta ola de inseguridad. A mí, en lo personal, me toca porque ese es el bar donde íbamos a desayunar con mis suegros, que viven a una cuadra. También la bomba vive cerca de ahí, en Ramos Mejía. O sea, que conozco mucho seguramente los vecinos que están ahí y sé de la preocupación. Están los vecinos en alerta. Todos los instrumentos que usamos en los barrios para poder protegernos de la inseguridad. Ahí hay un grupo de gente reunida, Lelu. Ahora vamos a hablar con ellos. Quiero que vean las cámaras. Los videos que se ven, que se publicaron en los medios, son de esas cámaras que son propias de la heladería. Esa cámara que está ahí, que es la que capta bastante bien el panorama del patio de la heladería. Y la otra que está allá, donde se puede... Esa captó a los delincuentes huyendo. Pero hay una cámara que es de la municipalidad, que está en ese poste de luz, que ahora vamos a mostrar, que esa no funciona, nos cuentan las vecinas. Los domos de la Muni no funcionan ahí, ese es el tema. Son domos, son 360, cámaras 360. Que no andan. Sí, de todas maneras, bueno, tenemos las imágenes que estamos viendo del momento del asalto. Lelu, ¿a qué hora fue aproximadamente? Había gente, vos decías que había una pareja en la vereda. Fue a las 21.30 aproximadamente de la noche de ayer. Mientras ahí hay unos impactos de bala en el vidrio, en el techo de la heladería. Lo que me decía Jorge, el dueño de la heladería, que su hija estaba tomando un café con su amigo Diego, que es el policía fallecido. Y si puede ver en el video, que el policía se cae y ella lo tiene que pasar por arriba para poder huir y salvar su vida. Si se fijan en el video, se ve toda esa secuencia que Jorge nos contaba, que estaba muy, muy, muy traumado por la situación. Pero él y como otros vecinos de Ramos nos dicen que esto es moneda corriente y que realmente hoy van a manifestarse, van a hacer una marcha para pedir seguridad. Acá estamos con Esther, con Mirta, ustedes están programando y otros vecinos y vecinas están programando esta marcha, esta movilización para poder pedir seguridad. Porque Mirta también vivió un hecho de delincuencia hace mucho tiempo, parte de su familia. Bueno, cuéntenme un poco, las están escuchando. A las 16 horas vamos a programar una marcha para pedir, por favor, que se nos tenga en cuenta, nos sentimos que estamos liberados. La policía no tiene patrulleros, como también ni cantidad de personal. Somos matanzas en un lugar muy grande. Ves, como vos comentaste recién, las cámaras no funcionan y no podemos salir ni a la puerta. No puede ser que nosotros tengamos que quedarnos dentro de nuestra casa y que los delincuentes estén libres. De ahí está la señora Mirta, Mirta Covelo, al hijo perdió, Mirta, que está ahí, que siempre se está movilizando. Mirta, contanos tu historia también. Mirá, yo perdí mi hijo hace 8 años, van a ser 8 años para un día de la madre. Así que, y bueno, desde ese momento hasta ahora, los hechos se van sucediendo cada vez más, cada vez más. Hemos hecho miles de reclamos, se armó la página de vecinos en alerta. Nunca hemos tenido éxito. Estamos totalmente desamparados. Lo que yo quiero saber es dónde está la guardia urbana, dónde están las fibras ópticas de las cámaras que no funcionan, dónde está Espinoza. Estamos desamparados, estamos desmantelados a la policía. Es imposible que nos puedan cuidar porque, imagínate que no les dan los elementos a la policía y encima le liberan tantos presos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? Y en el medio estamos nosotros. No queremos perder más víctimas. Yo perdí a mi hijo. Y lo que se sufre perdiendo un hijo, perdiendo un ser querido en manos de delincuentes, que los dejan en libertad como premio de vida, es inaudito. No se puede soportar. Que aparezca Espinoza y dé la cara, que se reúna con los vecinos. ¿Cuántos años tenía tu hijo muy querido también en América, camarógrafo, conocido? Sí, mi hijo tenía en ese momento 32 años tenía. Era un chico que estudiaba, un chico que trabajaba, que no molestaba a nadie, fue víctima de la inseguridad. Y hasta el día de hoy estoy esperando que me reciban, que me den una explicación. Mirta, ¿qué pasa cuando ustedes reclaman? ¿Qué pasa cuando te acercás a reclamar, a pedir tu chica? Nada, nada, absolutamente nada, porque Espinoza, yo estuve un año llamándolo a Espinoza, todos los lunes y nunca jamás me atendió, siempre me cortó el teléfono. Nunca jamás hemos tenido una respuesta ni hemos tenido una satisfacción. Los hechos se van sucediendo y seguimos perdiendo a nuestros hijos. Mirta, la marcha que están organizando hoy, la marcha que están organizando hoy, ¿es la marcha que van a hacer en Puente 12? ¿O es otra marcha? No, 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 no. Esta es otra marcha. Esta es una marcha que hacemos los vecinos de Ramos Mejía por la situación que se está viviendo, pidiendo reclamo, pidiendo que por favor nos escuchen y pidiendo ayuda desesperada, porque honestamente no podemos... Es mentira todo lo que dicen en los reportajes. Espinoza hace poco dijo que el índice de inseguridad había bajado, no sé en cuánto por ciento inventó. Son mentiras. Esto está grabado cada vez más. Bueno, los funcionarios en general suelen decir esas cosas. Bernie lo dijo acá también, que había bajado el índice de inseguridad. Son mentiras, son mentiras. Te quería preguntar, porque lo que acabas de contar es lo peor que le puede pasar a un ser humano, según mi opinión, que es perder a un hijo. Contame cómo siguió tu vida, cómo sigue tu vida en el barrio, cómo es vivir en Ramos Mejía hoy. Mira, Ramos Mejía está cada vez peor. La inseguridad es muy grande. Yo tengo miedo por mis otros hijos, que también mis nietos, he tenido nietos en el medio. Y bueno, ¿y cómo vivo? Vivo enferma, vivo enferma, vivo con una persecución. Es terrible perder un hijo por esto. Y que encima ellos se rían, se burlan, te mienten, van a la televisión. Y la verdad, la tenemos nosotros dentro del barrio. A nosotros nos tienen que recibir, a los vecinos. Tienen que tener un encuentro con los vecinos si tienen interés en solucionar esto. Pero no lo tienen, no lo tienen. No tienen interés en solucionar la inseguridad. Ahí, al lado de Mirta, puedo ver a Yana, mi suegra, que es amiga de Mirta. Yana hace, está con el saquito rayado. ¿Cuántos años hace que viven en Ramos, Yana? Te estoy saludando a María Julia. Soy María Julia. Hola, ¿cómo andas, Yana? ¿Cuántos años hace que viven en Ramos? Y yo hace toda mi vida, ya más de 50 años que vivo en Ramos, viví en esta zona, en este barrio, 40 y pico de años. Y, bueno, decidí vender mi casa y mudarme después de tanto tiempo, justamente por hechos de inseguridad que vivimos. La pasamos muy mal, tanto mi marido como yo. Es esto, bueno, por supuesto, yo lo sé porque somos familia, pero esto es impresionante que vieron los padres que no se quieren ir de donde nacieron, de donde están, donde están sus amigos. No, es tu barrio. Y lo último que pensábamos nosotros es que ustedes iban a empezar a buscar un lugar para mudarse porque aman Ramos, porque son amigos de toda esa gente, aman el barrio, caminan por el Don Bosco. Amamos esta zona, sí. Pero, bueno, quería también contar este pequeño detalle de testimonio, Yana, porque es esto, es la asfixia de decir, nos tenemos que ir. Toda la vida la zona fue así de insegura y ahora se puso peor. Sí, siempre, siempre. Y ahora está mucho peor. Y no fueron a la búsqueda, perdón, no fueron a la búsqueda de Espinosa a ver, a ir a buscarlo a la mujer. Sí, creo que lo dijo antes Mirta. Pero nunca nos recibió. Ella escribió cartas, fue infinidad de veces. Te lo va a contar ella, Solita. Nunca nos recibió, nunca nos recibió, hemos ido a través de los integrantes de la página de Vecinos en Alerta, pero no nos recibe. ¿Cuántos años estuvo él en el poder? ¿Quién? Espinosa. Espinosa, no sé. Espinosa, creo que como 20 años, ¿no? Sí, más o menos. El peronismo estuvo siempre aquí en Matanza. Igual es un tema que trasciende, ¿no? Porque este es un municipio muy populoso, pero pasa en todo el conurbano bonaerense. Lo que pasa es que también lo que impresiona esta semana son las noticias que vamos ahora a desarrollar con Germán de los policías atacados, los que nos tienen que cuidar. En un ratito volvemos ahí con ustedes, vecinos. Lelu, gracias. Sí, mujeres. Antes les quiero aclarar una cosa. La comisaría segunda de Ramos Mejía está acá a dos cuadras. Esto sucedió por eso, a dos cuadras de donde estaba la comisaría y fue el comisario el que llegó cuando llamaron al 911, el que llegó con la patrulla y lo subieron al policía, a Diego al auto, y ahí lo llevaron al hospital. Bueno, quiero hablar con Estela, que también es una vecina de Ramos Mejía y también sufrió un hecho bastante violento. Quiero que nos cuentes. Están escuchándote las mujeres en el piso. Hola, buenas tardes. Bueno, esto no es cosa nueva, lo que pasó acá en Bianca. A mí hace ya unos años mataron a mi hermano en ocasión de robo, queriéndole robar el auto en la puerta de mi casa, que vivo acá a la vuelta. La zona realmente está liberada, se roban autos, se roban las bicicletas de los chicos, saltan paredes. A mi mamá en enero, de 89 años, le entraron en la casa, la tuvieron quietita y le dieron vuelta a la casa, le robaron todo lo que pudieron y la policía no hace nada, realmente no hace nada. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo es el día a día para cuidarse? O sea, ponele, tenés que entrar al garage de noche. Tenés que entrar... ¿Cómo hacés eso? Tenés que entrar al... Bueno, mirás para todos lados. Nosotros con los vecinos de nuestra cuadra hicimos un grupo, tratamos de cuidarnos entre los vecinos. Después de la muerte de mi hermano, en mi cuadra pusieron una garita que a duras penas se viene pagando, porque la verdad que lamentablemente a veces los vecinos no pueden y peor ahora en esta situación, les es difícil pagar una cuota. Pero bueno, uno realmente trata de ayudarse, de mirar, de acompañar, de estar atento a todos los ruidos, ver cuando salen, cuando entran, qué es lo que pasa. Realmente uno es solidario con el vecino, pero lamentablemente necesitamos, por favor, por favor, la policía que circule siempre, día y noche, y que el intendente deje de hacer tanta pompa y tantos carteles, que realmente las cámaras de seguridad funcionen, porque acá hay un domo, pero estamos dudando si funciona o no funciona, porque siempre pedimos, ante cualquier hecho de violencia, se piden a los vecinos, las cámaras de los vecinos. Matanza no tiene cámaras, es mentira todo lo que dice, son todas cáscaras. Estamos cansados, estamos hartos de las mentiras que nos dicen día a día. Por favor, necesitamos una ayuda, una ayuda de los medios, una ayuda de toda la gente, porque estamos realmente desamparados. Estela, vos ves a... También estamos con Walter, que es un vecino que... ¿Vos ves, Estela, patrulleros ahí en la zona que circulen? Mirá, solamente acá tenemos la con Estela, que justo los vecinos se pusieron a aplaudir porque... Ahora, yo quería que nos corresponde a dos cuadras, pero solamente hay dos patrulleros, que si los mirás te da lástima, te da ganas de pararlos y darles una moneda, porque realmente no... Se caen a pedazos, se caen a pedazos. La verdad, la sensación, escuchando a los vecinos, Lelu, no sé si te pasa a vos también ahí, que están un poco... Sálvese quien pueda, están entre ellos, haciendo... Sí, y otra cosa estaba pensando, encima de las garitas, por ejemplo. No las pagan los vecinos. Pero es una solución. Y no, porque tampoco son... Germán, los personales de seguridad contratados en forma particular no tienen capacidad. Perdón, y otra cosa, a veces son ellos los que dan información, no digo siempre, pero en algunos casos... Hubo casos, sí, pero no, aparte no pueden estar armados. No pueden estar armados. No, 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 es un arma de doble filo. Lo que dicen los vecinos es esto, ellos tienen que estar guardados en sus casas y los delincuentes están sueltos y nadie los detiene. Acá esta vecina refleja realmente la indignación que tienen todos. No tenemos intendente. Señor intendente, es un sinvergüenza. Está metido allá en Puerto Madero y nosotros estamos acá, solo, porque no existen, no nos dan bolillas, no hay policía porque no alcanzan. Matanza avanza hacia la destrucción. Matan policía, matan chicos, matan gente. Por favor, hagan algo de una vez por todas. Esto es una vergüenza lo que está pasando acá. Es una vergüenza lo que está pasando acá. No puede ser que no se sigan matando y que nadie haga nada. Espinosa, ¿dónde carajo estás? ¿Me querés decir? Claro, la gente está enojada porque hace muchos años que están sufriendo de inseguridad. Son muchos los casos. Ahí, si uno empieza a hacer como un pequeño mapa... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!